La llegada de José María Basanta ya llegó a la ciudad de Monterrey, lógicamente viendo muchas caras conocidas, visiblemente contento con su familia, el refuerzo albiazul se mostró ilusionado y comprometido de cara a su segunda etapa con la institución albiazul, misma que con la que conquistó dos títulos de liga y tres conca champions. Basanta dejó en claro que buscarán dar el 100% de su capacidad y aportar su granito de arena para que Rayos tenga una defensa más sólida, mucho lo ven como el Salvador, lógicamente los rayados por esa defensiva de agua que tiene el cuadro de Mohamed del Chema, llegó acompañado de su esposa y sus dos hijos, lo escuchamos. Feliz, feliz, muy contento, la verdad que lo deseábamos mucho, cuando nos fuimos nos fuimos un poco tristes, un sentimiento encontrado como lo había dicho en la carta que mandé y bueno, ahora por suerte estoy de vuelta, estoy feliz y con mucho deseo y ganas de poder empezar con este grupo y poder cumplir los objetivos que tienen. Lo importante es estar en el grupo, dar lo mejor de mí, hay muy buenos compañeros, la verdad que el plantel que se formó para esta temporada es un plantel que sí o sí hay que pelear cosas importantes, cumplir los objetivos y bueno, vengo a aportar lo mismo. Lo que vengo a hacer, tratar de dar el 100% de mis capacidades para el grupo, el primer defensor tiene que ser el delantero y el primer atacante tiene que ser el defensa, entonces mientras el equipo esté compacto, esté bien, seguramente va a funcionar. Esta es la opinión de su compañero Estefan Medina. Un gran jugador, no he tenido la posibilidad de compartir con él, pero sí lo conozco como futbolista, tiene gran recorrido, hizo gran historia con Rayados y obviamente su incorporación va a ser demasiado importante para el equipo. Va a ser que cada uno de nosotros en el día a día se exija un poco más y bueno, ya él vendrá a demostrar todas sus condiciones y va a ser demasiado importante sumarle al equipo jugadores de experiencia.